Bueno, hablar de las mujeres jefas de familias, hablar de una realidad que vivimos como sociedad mexicana, aquellas mujeres que hacen ambos roles en una sociedad como esta, donde tienen que sacar adelante a una familia. Por eso le llamamos las magas de casa, porque de verdad que haces un gran esfuerzo. Y bueno, la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León anunció la ampliación de este programa Jefas de Familia para brindar estudios a sus hijos en caso del fallecimiento de la madre. Le explicaron que de forma muy sencilla usted puede inscribirse en este programa social. El programa federal Jefas de Familia amplió su cobertura y ahora no solo atiende a madres solteras o divorciadas. El delegado de la Sede Sol en la entidad dio a conocer que a partir de esta semana, los beneficios del programa abarcan también a las madres de familia casadas o solteras que hayan fallecido de marzo del 2013 a la fecha, para que sus hijos tengan los beneficios. Lo que estamos haciendo a través de la Sede Sol Federal de Seguro de Vida para Jefas de Familia es buscar a estas familias donde la mamá falleció, las estamos convocando, estamos reuniendo sus papelerías, se envía a la Ciudad de México y en un término no mayor a 15 días debemos estar recibiendo ya la documentación o la acreditación de estas familias. Actualmente se tiene un estimado de 7 mil decesos de madres de familia en el último año, mismas que podrían ser afiliadas al programa por algún familiar para comenzar a recibir el apoyo mensual, más un retroactivo de la fecha del deceso hasta el día de la inscripción. El beneficio se brindará de manera mensual o bimestral por cada uno de los hijos que estén en edad escolar desde Jardín de Niños hasta la universidad para cubrir sus estudios. Aquí la intención del señor presidente es que todos los jóvenes y todos los niños que hayan quedado huérfanos de madre puedan continuar con su educación. La intención es que este apoyo sea para todos los hijos que sean menores de 24 años. La nueva modalidad o la nueva regla de operación de la Sede Sol que instruye el señor presidente de la República es que este programa se abra no solamente a las mamás que están viudas o separadas o divorciadas, sino también para todas aquellas mamás que son casadas, que tienen una pareja sentimental, que están legalmente casadas, no importa la situación civil en la que se encuentren. Actualmente el programa cuenta con un padrón de 168 mil madres de familia inscritas y la meta es llegar a las 220 mil, por lo que si usted desea inscribir a una, tome en cuenta los siguientes requisitos. Para las madres fallecidas, el acta de defunción, el nombramiento de un tutor, así como el llenado de solicitud, para las madres de familia que aún viven, el llenado de solicitud, comprobante de domicilio y una credencial de lector. Pueden comunicarse al teléfono 8130 8300 o acudir a las oficinas de la Sede Sol en el edificio Acero en el centro de Monterrey. Pureza Marín, Noticieros Televisa.